Hola, bienvenidos a la comunidad del cabello largo, no olviden suscribirse a mi canal y activar la campanita de notificaciones. Este tratamiento que les daré hoy es excelente como pre lavado. Lo que conseguimos con ella es hacer crecer el cabello mucho más rápido, engrosarlo y reparar las puntas abiertas. Los ingredientes que vamos a necesitar y la base de la flor de hibisco de Jamaica, pueden hervirla fresca o seca. Esta flor tiene propiedades antioxidantes y regenerativas, capaz de penetrar en el cabello para hacerlo crecer a doble velocidad y además contiene vitamina C. Muy importante para el cabello. El resto de ingredientes serán té blanco, este ayuda a eliminar las células muertas y las impurezas que pueden bloquear los folículos capilares. De esta forma, se evita su obstrucción y se permite que los cabellos crezcan nuevamente. Finalmente la clara de un huevo, del cual obtendremos proteína para reparar las puntas. Y una cucharada de aceite de oliva que fomenta el crecimiento y la nutrición de cada hebra capilar. ¿Cómo usarlo? Esto lo agregan a un bote que tengan vacío. Lo agitan bien y lo aplican por todo el cabello seco. Luego dan un masaje en el cuero cabelludo de 5 minutos y tapan su cabello con una toalla para darle calor. Lo dejarán así por 35 minutos. Al final procederemos a lavarlo como de costumbre. Notarán la diferencia si lo hacen siempre antes de lavar el cabello. Lo pueden meter a la nevera para que les dure más tiempo. Hoy mando saluditos a Dorian Yricianes, Angélica Sualaga, Indira Ortiz, Noemí López, Jessica Delgado, Marisol Carillo, Ingrid Reyes, Ana María Cárcamo, Gloria Martínez, y Caro Alzate, seguidoras del canal. El próximo día verán la segunda parte de los saludos. El próximo día verán la segunda parte de los saludos.